Vamos a caminar con el ritmo del torbellino. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora vamos a ir caminando, pero marcamos el asiento con el pie derecho. Pero vamos a ir caminando. Y marcamos el asiento con el pie derecho. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora vamos a hacer el ejercicio anterior. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a continuar haciendo el mismo ejercicio, pero ahora cuando pegue la derecha acá, suben el mismo brazo y cuando vayan a la izquierda, pues también empezas bien en el otro, uno y uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a ir. Gracias.